Oye bien varón, a ti que te gusta hablar del otro, mira lo que dice la Biblia buen maricón coño, sigue viendo y no sigue comentando, sigue comentando y no sigo viendo, eso es lo que pasa cuando tu comentas y me dices las cosas que no son, varón acuérdese que solamente usted puede ver su paja, porque nadie puede ver si han puesto atracado, acuérdese varón. Esto la Biblia se lee de lunes a viernes, de viernes a lunes lo que se bebe y se sigue la magna.